Música Welcome to Element, UD Salon and Spa Hey, I'm Joe! I'm Brent! I'm Key! And we are here for the City! See you tonight for the grandest Zumba party for free At TMC Carboard Court At 6.30 in the evening See you then! Música 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 The grind will never end, oh Got my eyes on the prize, but it won't mean much We got you by the side Yeah, we all fantasize, but our cares going up But your love ain't got a prize With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it With you, I wanna kick it, kick it, kick it Cause you turn up my spirit, spirit, spirit Let's take the script and flip it, flip it Flip this, flip this thing up Yeah, we flip this thing up Kick it, kick it, kick it, with you, I wanna kick it Kick it, kick it, cause you turn up my spirit, spirit Let's take the script and flip it, flip it We love traveling, we love catching flies We'll do anything to be in paradise Ibiza or Bahamas just to live the life But it's you that makes me feel alive Got my eyes on the prize, but it won't mean much Without you, without you by my side Yeah, we all fantasize, but our cares going up But your love ain't got a prize With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it With you, I wanna kick it, kick it, kick it Cause you turn up my spirit, spirit, spirit Let's take the script and flip it, flip it Flip this, flip this thing up Flip this, flip this thing up Yeah, we flip this thing up Kick it, kick it, kick it, with you, I wanna kick it, kick it Thank you so much Element Salon for having me Especially kay Ma'am Emma Mocha Thank you so much Congrats and more power and God bless Thank you so much MS Productions, Marketing Solutions Productions Thank you so much And Chevron, thank you so much again sa BSS Photography Thank you so much guys God bless everyone Thank you so much Thank you so much Loosepidambode Spirit, spirit, spirit Let's take the script and flip it, flip it Da, 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 da Hi Hello, inviting you all to the Brad Ilking of Elmen's Beauty Salon With the air work, beautiful, gorgeous, owner of Elmen's Beauty Salon ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero detenerte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami estoy candidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito Gracias so much por haberme Y congrats a tu nuevo play tour Por haber tu propio salón Element Salón Es un muy buen salón Más poder y Dios te bendiga Es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Venay bendito Para que mi sello se quede contigo